El presupuesto para el año próximo supera en unos 63 mil millones de pesos al del 2023. Los detalles al respecto fueron ofrecidos por los ministros de la Presidencia y Hacienda, respectivamente. La pieza prioriza el gasto social y algunas obras de infraestructura. El proyecto de presupuesto que será sometido a las cámaras el 1 de octubre, como manda o como ordena la ley, es un proyecto de presupuesto que a nivel de gasto estima 1.371.000 millones de pesos. E incorpora las prioridades del presidente en obras importantes de infraestructura, como es el tema del monofiel de Santiago, que tiene asignado 20.000 millones de pesos, el tema de la terminación de la línea 12 del metro con 12.000 millones de pesos y también todo el tema de la protección social con los subsidios que tenemos. El titular de Hacienda garantizó que no habrá incremento de los combustibles, pese al aumento del barril del petróleo. El precio del petróleo se ha disparado sustancialmente. Nosotros llegamos a tener el precio por debajo del 70. Hoy estaba 91. Eso implica un esfuerzo muy grande del gobierno. Y nosotros tenemos presupuestados en el presupuesto los recursos necesarios para seguir subsidiendo. El presupuesto para el 2024 contempla un crecimiento de la economía de un 5%, una inflación de un 4% y un déficit de un 3.1%. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo.